Hoy en el enlace provincial, Lo Habla se trató el tema de atención prioritaria a personas con discapacidades de la Secretaría Técnica de Discapacidades. María Mercedes Macas, directora provincial, explicó cómo pueden acceder las personas con discapacidad a los programas de esta institución. La inclusión productiva es uno de los ejes y metas que está apuntando la Secretaría Técnica de Discapacidades. Esto va a seguir, va a continuar, se va a fortalecer aún más. Y lo que tratamos es de llegar a todas las personas con discapacidad en las que tengan una idea, un proyecto de emprendimiento, que se acerquen a las oficinas de la Secretaría Técnica de Discapacidades aquí a nivel de Loja para esas ideas de negocio plasmadas en proyectos productivos. Esta estrategia tiene por objetivo integrar social y económicamente a las personas con discapacidad, que se encuentren aptas para trabajar, también a personas con enfermedades catastróficas, raras o huérfanos y sus familias, para esto integrarlas a la vida productiva en condiciones de equidad. Finalmente, Patricio Torres, artesano de la construcción, explicó cómo pudo conseguir un beneficio de la CETERIS a través de un crédito al Banco de Fomento para impulsar su negocio. He empezado por el Ministerio de Relaciones Laborales y a través, por supuesto, de la ayuda del presidente de la República. En ese entonces estaba también el vicepresidente, Lenín Moreno, y ahora que le está siguiendo Jorge Glass, que es el vicepresidente. Es una muy buena política que a todos nos ha llenado de gusto y muchos también estamos volviendo de allá, porque hay muchas personas con discapacidad física y de toda índole, y eso pues es importantísimo. Bueno, imputación de mi mano izquierda, de mis dedos, pero prácticamente, gracias a Dios, estoy bueno para trabajar y por eso es que he acudido al Ministerio de Relaciones Laborales. Así se cumplió el enlace provincial Loja Habla. Avanzamos Patria.